En esta ocasión el colectivo Recio se complace en presentar la exposición Septiembre Recio. Esta exposición colectiva son 13 talentos veracruzanos, donde mostrarán lo que para ellos la lucha libre es un gran reto. Bueno, son 13 piezas son 14 piezas de 3 artistas y precisamente escogimos este tema porque creemos que México ha vivido en lucha desde su conquista, una lucha de sus tradiciones, con las costumbres, con los movimientos modernos entonces nosotros pensamos que estas mezclas se trenzan como si se estuvieran aplicando una horracarrana, una llave de lucha libre. Entonces también creemos que la lucha libre es un espectáculo, por lo tanto nosotros es lo que venimos a darles, un espectáculo donde los rudos se vuelven técnicos y los técnicos se vuelven rudos. Reporto para el Portal MX, Luis Barradas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!